Increíble que un video simple como este pueda transformarse a este. Y todo a través de un simple prompt. La tecnología avanza tan rápido que ahora podemos extender las tomas y generar videos mucho más creativos y a interesantes experiencias. En este video te explicaré sobre Runway ML con su nueva funcionalidad llamada Stand Video. Y por supuesto, haremos un tutorial muy completo, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Primero, necesitamos tener un video. Puedes crear el tuyo, como en mi caso que me grabé tocando guitarra. Un video simple de 10 segundos será suficiente para lo que queremos lograr. También puedes usar videos de internet, pero no tendría tanta gracia como usar uno propio. Acá estoy tocando guitarra. Lo que buscaba era aparecer en toda la pantalla y luego aumentar la escala para cortar la guitarra y ver si la inteligencia artificial logra generar una experiencia más interesante. Bueno, ahora vamos a pasar a Runway. He hecho varios videos explicando sobre Runway. Te dejo uno en el primer comentario. Igual, el proceso es muy intuitivo. Entramos a RunwayML.com. Y por supuesto, debes tener dos cosas, una cuenta y también una suscripción. Extender videos te consume 50 créditos, así que es importante que saques tu cuenta de cuánto necesitarías para generar lo que buscas. Bueno, ahora sí, entremos a Generate Sessions. Aquí veremos varias opciones. La que nos interesa ahora es Span Video. Hacemos clic. Y es en este espacio donde agregaremos el video. Arrastramos. Aquí nos darán dos opciones de expansión, según nuestro tipo de video. En mi caso, lo que recomiendan es expandir de manera vertical. Abajo podemos escribir un prompt para darle más ideas a la inteligencia artificial. Yo escribí algo relacionado a que aparece un hombre tocando guitarra en un concierto. Veremos de qué es capaz de generar. Y generó el video. No estoy en un concierto claramente, pero se ha generado un video muy interesante. Ha generado mis piernas. Estoy sentado en un mueble. Y hay un cable conectado a la guitarra. Y bueno, también hay una guitarra chiquita por ahí. Todo esto no existía en el video original. Sigamos mejorando. Usemos el mismo video y cambiaré de prompt. Seré más específico. Quiero aparecer en un auditorio en la noche. Hacemos clic y esperamos. Recuerda que se generan máximo 10 segundos. Este está interesante. En realidad sí estoy en un auditorio. Pero en el centro, en el medio del auditorio en sí. Y arriba aparece una luna. Si te gusta el resultado, lo descargas. Y sobre eso puedes expandir aún más la escena. Ahora lo que haremos es importar el nuevo video. Y seguimos el mismo proceso anterior que es agregar el video. Y también agregar un prompt. En este caso será el mismo prompt anterior. Además, date cuenta que ahora el video se extenderá de manera horizontal. Y aquí lo tenemos. Cumplió su objetivo, aunque de manera muy irreal. Tengo una luna gigantesca a mi lado. Sigamos practicando. Detrás de cámara hice bastantes pruebas para encontrar el resultado ideal. Y me di cuenta de algo. Que Runway buscará expandir siguiendo estrictamente el video que le das. Es decir, si tengo un fondo blanco, usará sí o sí esa parte. Entonces, si quiero hacer un efecto más realista, es mejor no tener fondo. O en todo caso, ya tener trabajado el fondo que queremos conseguir. Regresemos al Home. Y entramos al Video Editor Project. Luego, creamos un nuevo proyecto. Arrastramos el video que estamos usando. La herramienta que usaremos será Green Screen. Y lo usaremos para poder eliminar el fondo. Esta es muy sencilla de utilizar. Haces clic al elemento que quieres mantener y se generará una capa verde. Siga haciendo estos pasos hasta tener todo mapeado. En caso no quieras que una parte del video quede seleccionada, utiliza el modo Scruir y márcalo con el mouse. Cuando estés listo, le hacemos clic a Done Masking. Y luego, clic a Export. Ponle un buen nombre. Exportamos. Luego, entramos a Home y en Assets estará nuestro video. Genial, descargamos. Ahora sí, regresemos al generador de videos. Seleccionamos Spam Video. Subimos el archivo. Y ahora, mejoraré el Prompt para que sea más directo. Pondré que la persona que toque guitarra esté arriba parada en el escenario. A esperar. Me encanta, aunque la proporción es algo irreal. El público está muy cerca. Sigamos probando otra vez. Este video es más realista, así que lo usaremos. Ahora, intentaremos seguir expandiendo hacia los lados. ¿Qué te parece este nuevo video? No me convence, así que probemos otra vez. Este está genial. También me gusta mucho. Nos podemos quedar con este video. Está muy bueno. ¿Viste cómo convertimos de esto simple a esto? Ahora, sigamos expandiendo para lograr algo mucho más potente. ¿Qué te parece en estos videos? Cada uno es mejor que otro, aunque muchos me dan risa. ¿Qué te pareció Runway Extended Video? Me he divertido bastante creando diferentes videos y sobre todo entendiendo cómo el poder de la IA está conectándose cada vez más a más campos. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete!